La Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, sancionó a Alice por la promoción Chip Extremo, a un precio al que los competidores no pueden igualar porque de otro modo tendrían pérdidas que superan los 2.000 millones de colones. Esta promoción se realizó por un periodo de dos años, sin embargo tuvo efectos anticompetitivos durante cuatro meses. La denuncia la interpuso la empresa telefónica en diciembre de 2011. La multa corresponde al 0.58% sobre sus ingresos brutos en telefonía móvil, obtenidos durante el periodo fiscal anterior a la realización de la práctica anticompetitiva. Ayer la Superintendencia de Telecomunicaciones dejó en firme una resolución para sancionar al Instituto Costarricense de Electricidad por prácticas monopolísticas anticompetitivas. Esto básicamente por la realización de una promoción conocida como Chip Extremo, la cual se llevó a cabo en el año 2011 en la modalidad de telefonía prepago. Esta promoción duró dos años, sin embargo de acuerdo con las investigaciones, los efectos anticompetitivos únicamente se dieron por cuatro meses. El monto se depositará a la cuenta del Banco Nacional y se destinará a programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Sin embargo, por medio de un comunicado de prensa, el ICE reiteró que nunca ha incurrido en estas prácticas y que así lo acreditó ampliamente desde finales del 2011 dentro del procedimiento administrativo por la SUTEL. También manifestaron que se está procediendo con el análisis legal para determinar las acciones correspondientes. El ICE podrá solicitar una revocatoria en tres días hábiles a partir de la notificación y de resultar condenado, el ICE tendrá 10 días para depositar el monto establecido. Gracias por ver el video.